curiosopedia, cuando Karen Zlocas están convencidas de que no se les aplicara la ley, por cierto, no sé si saben lo que es una Karen, creo que sí, pero por si acaso en España le dicen Charo es como una mujer de mediana edad que ¿cómo lo describiríamos? como que se cree que está por encima de las cosas, como por ejemplo en la pandemia que ahora yo tengo mis reservaciones con respecto a la pandemia también, pero un ejemplo en la pandemia que había que ponerse una máscara, una mascarilla decía, no, yo no me voy a poner una mascarilla, y empezaba como una mujer conflictiva de edad, de mediana edad de cuarenta y pico para encima que ahora yo en estos momentos la pandemia, la verdad que estaría de acuerdo ahí con la Karen, pero en ese momento era ese tipo de cosas, así como amargadas, ese tipo de cosas, o como que lleva cupones y no le aceptan los cupones y fue como un drama, algo así sí, tiene diferentes nombres, uno de ustedes me dijo que se le decía Anita en no sé qué país creo que era en, bueno, en mismo Argentina, creo que me habían dicho que era Anita, ahora me dicen que es Jenny Charo en España, Karen en Estados Unidos bueno, a ver esto es súper típico ahora lo vemos otra vez, pero en los aeropuertos americanos uff, la de drama tú no puedes ir con aeropuertos americanos sin que haya diez mil conflictos, diez mil gente gritando y siempre gente así súper rach, con las pestañas por aquí, o con ropa rarísima que siempre tienen una ¿te has fijado alguna vez en esas personas del aeropuerto que actúan como si las normas fueran solo sugerencias? las historias que tengo pues bien, estas mujeres locas del aeropuerto, convencidas de que son la excepción se dieron un baño de realidad he aquí cuatro ocasiones en que esas personas pensaron que podían hacer lo que quisieran pero luego acabaron esposadas el 1 de julio de 2022 en Broward, Florida uff, es seca donde, bueno no cerca pero es como a una hora donde vivo yo tome una escena salvaje con una cámara corporal en el aeropuerto del condado de Broward los empleados de JetBlue tuvieron un pequeño problema cuando avisaron a la oficina del sheriff del condado de Broward sobre una mujer que había olvidado su equipaje ¿por qué? porque se negó a pagar una taza por un equipaje de gran tamaño e incluso exigió que alguien de color le llevara las maletas la verdad después de eso le echó un apretado plazo bueno llevaba al aeropuerto y dijo alguien de color que me llevara las maletas como si estuvieras un siglo atrás tres minutos no se dio cuenta de que su vuelo ya había despegado hacía 45 minutos los agentes creen que estaba intoxicada o bajo los efectos del alcohol incluso intentó golpear al policía tras lo cual fue detenida y este hombre se deja grabar así como si nada porque a mí me sacan una cámara así para grabarme y en mi trabajo y les digo para no quiero que me grabes así como porque además sabes si te estás grabando es para subirlo en alguna parte tú no quieres mirar con no colores y... sí, no, por supuesto sí pero encima está todo vestido sí hay algo pesado como debajo de la vestida porque no hay manera no hay manera de que sea vestido no hay manera de que sea vestida no hay manera de que sea vestida no hay una de acá hay una de acá, debería estar de acá porque esto es increíble 77 ¿qué va a estar ahí? es lo que estoy diciendo es más que solo vestido tiene que ser... es como tener... un motor o... un pedazo de motor parece como equipamiento o... se ve como equipamiento parece que no es la mujer la que lo está grabando es como otra compañera de trabajo no, estoy solo curiosa no, porque... solo mirar sabes, razones de peligro o... quiero decir, para mí quiero decir, sé que es que el jefe... ¿qué? sí así que, sí quiero decir, el bebé no se alerta así que al menos no es... no es nada peligroso sí pero esto es como... si alguien dice hey, ¿sabes qué? si te vas, no puedes recuperarlo si te vas a dar un mes oh, parece que una persona sin casa y literal lleno de todo tipo bueno, es una maleta por abajo así que sí puede llevar cosas por encima de 100 mililitros pero lleno de líquidos de todo tipo de cosas como que empacó ahí lo que encontraran quiero decir, tiene todo esto son todos los zapatos y cualquier cosa esto es como un contenedor de Q-tips esto parece como documento que esto no se puede hacer tampoco abrir así la maleta de un pasajero y subirlo en las redes tampoco debe ser súper ilegal pero bueno, por los ajas oh, sí eso es parte de lo que te causan el... el... un poco Lisa Michelle Landy hasta este punto los agentes se quedan en suspenso rascándose la cabeza tratando de averiguar por qué demonios la señora dejó allí su bolso que da la impresión de pertenecer a un vagabundo lleno de objetos cotidianos que se encontrarían en un hogar normal pero no sabían que el verdadero reto les esperaba ya que la dueña del bolso estaba a punto de aparecer no estoy seguro por qué le dejaría un todo suceso 5, 6, 1, 9, 2, 3 5, 2 ¿está saliendo para comprar su bolso? no está no está no está no está no está ok yo hablé con el supervisor que está cubriendo la área están lo que está pero hay otro pero hablé con ambos y yo dije la mujer va a venir así que hay otros problemas ella está intoxicada creo si es intoxicada ella está la historia que tengo que contar que me pasó recientemente en el aeropuerto de Miami de hecho la cuento cuando termine este caso como las toiletras también como las botas de higiene como las botas de perfume las eso es lo que hace ridículamente pesado como me metí en la casa entera ¿qué tiene aquí un pequeño pago? pero ¿por qué te quedas abandone? no nunca he tenido tantos planes o un intento de un intoxicado o bajo 21 pero eso es súper común la gente va borracha en los aviones todo el tiempo por lo menos en Estados Unidos sí oh sí parece que esa señora le empieza a insultar con la palabra esta que obviamente no diré que es súper racista en Estados Unidos esto no es ni una Karen porque una Karen es una señora que no está tan loca solamente que es un poco pesada y que te forma el drama pero esta es una mujer loca básicamente no 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 going to go no no go going to go no you're get that 3 pound sue case excuse you that's your go get it get downstairs lady get downstairs no get your go downstairs no uh 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 excuse you ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Tienes la mano! ¡Estás arrestada! ¡Eso es lo que! ¡Exculpe! ¡No! 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 ¡Quiero ver a mi madre mañana! ¡No! ¡Estás arrestada ahora! ¡No! 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 Es curioso, justamente ayer estábamos hablando de esto, del mito de que todos los blancos americanos son súper racistas, que obviamente esto es un ejemplo de una mujer que sí es claramente racista hacia no solamente a los negros, es racista hacia cualquiera, pero yo viví, que es la historia que tengo que contar, una experiencia bastante similar hace muy poco tiempo, lo que fue al revés, fue una mujer siendo racista hacia los latinos, era en Miami, y fue una mujer que fue rarísimo, estaba enfrente mío en la cola de seguridad y una mujer que estaba pasando, una trabajadora, le pasó por al lado y le dijo, ay, excuse me, perdone, para que la dejara pasar, y la mujer, no sé qué le pasó, es como un universo paralelo, se arrebató, le dijeron eso, una mujer normal, no parecieron una loca, una mujer normal en la cola, enfrente mío, y viene la otra, la señora que trabaja y le dice, ay, perdona, déjame pasar, y la mujer empieza a gritar, y empezó a decir todo tipo de barbaridades, así es racismo hacia los latinos, que se mueran todos los latinos, pero gritando como una loca, yo estaba así súper asustada, me eché para atrás porque no sabía si me iba a pegar por gusto, porque esa gente no está viendo la cabeza, que se mueran todos los latinos, qué sé yo, y no, o sea, la pusieron en una esquina de la cola de seguridad, pero al final creo que la dejaron volar, pero es interesante, porque si hubiera sido, si hubiera dicho la palabra que dijo esta mujer hacia, que es racista, celonero, ni en broma la dejan volar, pero como era hacia los latinos, era como, ay, sí, bueno, ponte en la esquina, hasta que se te pase, y después ya te ponen en la cola otra vez. Pon tus manos detrás de tu espalda, pon tus manos detrás de tu espalda. La tenían que haber arrestado 100%, no quería esa mujer volando con esa locura. La señora, me han perdido el mismo tiempo, pon tus manos detrás de tu espalda. No, 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 no. Las moodines, mi madre, son tan joven, yo no. Habliamo de estos sono como un lunatico. Tu está actuando como un plan deкіris, Rings, Lipos, me encan suicidal. No, ni no importa ahora, ya te actuas como un lunatico. En un parque, habías, no lo que harías en la clima. No, por lo que quieras's decir nada tan ciągos racista, derogista Ah, la típica, mi madre está muriendo de cáncer, sí, sí. Es un EP, es como lo más típico que se puede ocurrir. Ay, pobre de mí, mi madre se muere de cáncer, sí, sí. Por fin los agentes capturaron a la mujer. Aún nos estamos rascando la cabeza para saber qué pasaba por su cabeza. Pero una cosa es segura, se había pasado de la raya. Empezó a utilizar un lenguaje ofensivo e insultos racistas, pues bien, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y al instante la esposaron. Y este es el único ejemplo que ponen en este video. Voy a mascararse aquí, a ver esta, a ver esta. ¡No! ¡No voy a casa! ¡No voy a casa! Y ella me va a... En la estación Spirit del aeropuerto de Fort Lauderdale, el 2 de marzo de 2021. Y sí, no sé si, obviamente ustedes no saben, pero todos los lugares que están diciendo donde está pasando esto es en el estado de la Florida, que es el estado más rach de todo Estados Unidos. O sea, Broward, Orlando, ahora es en Fort Lauderdale, donde hay muchas gentusas en Estados Unidos en general, pero es como el estado más reconocido por tener gentusa. Entonces no me sorprende para nada. Esto es súper, súper, como vas a cualquier aeropuerto y está la gente así con cada conflicto y borracho y drogado. Es súper, súper curiosa la gente que no está en Estados Unidos, aunque son a lo mejor de la Tama o algo así, piensan, tienen esta concepción, como la tuve yo en mi día, de que Estados Unidos es como este paraíso, así súper avanzado. Y luego vas, y no te digo que no hayan cosas avanzadas, pero es como una basura en 10.000 cosas, un desastre enorme. Dice, ¿esto de Estados Unidos? ...y quizá demasiado, se vio envuelta en un lío total tras perder su vuelo. La cosa fue de mal en peor en un segundo. Empezó a gritar, chillar y escupir a los empleados después de haber estado bebiendo en un bar, quedarse dormida y perder su vuelo. La cámara del cuerpo captó toda la caótica escena. La pregunta que surge es, ¿por qué? Simplemente porque perdió su vuelo y pidió ayuda. Pero como el personal del aeropuerto no pudo hacer gran cosa, las cosas se descontrolaron. ¿Voc? ... ... ... ... ... ... No p***a a Ford, el siguiente p***a Entonces, ¿dónde está el manager? ¿Quién está el t***a? Porque no estoy pagando por esta p***a Ella es el manager Entonces, vas a pagar por la p***a Porque no estoy pagando por esta p***a Estoy perfectamente p***a No estoy p***a Y mira la que está formando P***a a la siguiente p***a P***a a la p***a P***a a mí, por favor Esto es gente que está loca Que está intoxicada Si, por eso GTA El juego de GTA está inspirado en Florida En el sur de la Florida además Que es lo peor Yo estaba en varios lugares En Estados Unidos que también tiene mucha Está sin candela como decimos Pero Florida es insufrible I was literally sleeping I was f***ing sleeping waiting for the f***ing plane Where, over here? Literally right there, yes Then what happened? You were sleeping, you woke up I woke up to them complaining about me I don't understand what the problem is I just wanna get on the plane, I just wanna go home Alright, let me, let me, let me see your ID So I can get some information She has my f***ing ID No, she might have the, no, your driver's license Or passport Ok So let's see También como en mi penúltimo vuelo La historia que hice fue en el último Pero en el penúltimo vuelo que estuve Era como a las 5 o 6 de la mañana en el aeropuerto Y pasó una señora argentina, de hecho Argentina O sea, estaba yo sentada así en el suelo esperando Que se yo Como indigente, no? Estaba sentada en el suelo, no sé Minding my business con mi teléfono Mirando Instagram, yo que sé Y pasó una señora argentina gritando desde lejos O sea, todo el mundo tranquilo en lo suyo Gritando así como diciendo errores A todo el mundo insultando Y a mi ese tipo de cosas O sea, intento no reírme Porque es peligroso Y también, no sé No quiero faltar el respeto Pero no, inevitablemente me acabo riendo Porque literal, 5 de la mañana Todo el mundo así medio muriéndose en el sueño Y va una mujer toda gritando así como A punto de golpear a todo lo que se pone en su camino Sin motivo alguno O sea, iba caminando por todo el aeropuerto así He llegado a la TSA perfectamente bien Así que estoy bien Esto es la maca Gracias Es Díaz Sí Vamos a hablar en el frente No, quiero hablar aquí Porque no voy Así que no está intoxicada No, 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 aquí, aquí I'm not paying for it I'm not paying for it I'm not paying for it I'm not, I'm not saying you have to pay for anything No, I'm gonna go home I'm gonna go home And she's me a Uff All right All right Wow, esto está fuera de control En serio Más allá de las palabras Ha perdido el vuelo porque está borracha Y en vez de reconocerlo Culpa al personal y suelta todo tipo de grosor Sí, hasta es agresiva Imagínate estar en esa posición Porque tu instinto es Defenderte y decirte loca O sea, como me agregues de esa forma Pero no puedes hacerte nada Porque te cogen a ti preso Serías insultos Y no se detiene ahí Menos autocontrol que mi hermano de 3 años, literal Incluso tira cosas Destroza el aeropuerto Literalmente Ni un niño pequeño entienda un poquito Es como un nuevo nivel de atrevimiento Pero no en el buen sentido Tiene que haber ido a la cárcel ya Gente así ya han tenido que pasar por la cárcel Porque esta no es la primera vez que monto una de estas Si, iba como con café la señora Argentina Y iba así con el café así gritándome Gritándome así por todo el aeropuerto Y yo estaba como que El 3, 5 de la mañana Y yo scrolling Instagram así quedándome el sueño No, y se iba culpando a la pobre mujer O sea, fue ella la que pierde el vuelo y dice No, me quiero ir de mi casa Ella está haciendo una mala Cuando la mujer no solamente está haciendo su trabajo Victimizándose está Ay, ahora se pone a llorar Es una niña, es una niña Cero autocontrol, tira las cosas Y ahora que ya le están diciendo que la viven en la cárcel Ay, pobre de mí, me están tratando mal Y hasta se pone a llorar en el suelo seguramente Esa es la única dos opciones que tenemos ¿Dónde quieres ir? ¿Qué diablos? ¿Quieres hablar de la cárcel? No, no me van a arrestar, ok Como si puedes elegirlo No necesito arrestar, bro Estoy bien Estoy escuchando a ti, estamos hablando No, no estoy escuchando Sí, estoy No necesitas arrestarme Sí, sí Tiene el acento del suelo de la Florida también No necesitas arrestarme No, no No necesitas arrestarme ¡Tiene la cárcel de la Florida! Sí, sí Sí No necesitas arrestarme Sí 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 Sí, sí, en España son ellos los culpables Dicen No, te compramos el vuelo de vuelta, no te preocupes, te dan hasta el refugio, le pagan el hotel. Ah, ahora quieres hablar, ahora que te han puesto las esposas quiere hablar tranquilamente. En el spa le dan un cafecito, le ponen así una mante, le dicen no te preocupes, te compramos el ciente vuelo. Una niña. No quiero ir a casa, no quiero ir a casa. Si te vas a ir a casa, es solo un poco de desgracia. No estaba ni haciendo nada. Por favor, no quiero hacer nada. No sé qué voy a hacer, por favor. ¿En serio? ¿Estás en serio? No, pero tampoco es para tanto, la arrestan, le dicen dos o tres cosas, no creo que la, mientras se corte bien no le van a hacer nada, probablemente la sueltan y ya. Al final, la policía la detuvo por su comportamiento agresivo, incluso entonces no paró de gritar, insistiendo en que no debían detenerla. Estos son los cargos presentados contra ella. Ah, bueno, sí, se le pusieron cargo. Intoxicación pública, alteración del orden público y resistencia a la autoridad. Tratar con esta mujer fue duro. Bueno, es que bien merecido que lo tiene, sobre todo la parte de la autoridad, claro. Pero, ¿y si tienes que tratar con tres mujeres tóxicas en total? Ok, vamos a ver este último. O sea, esto les parece a ustedes, a la mejor, una exageración, pero no sale toda la vida que llevo volando en Estados Unidos. Lo ves todo el tiempo, es súper común. O sea, vas por los aeropuertos y siempre hay un caos, la gente peleándose por un lado, a alguien lo están arrestando, es súper caótico. Alguien gritando desde lejos. En abril de 2021, en el condado de Broward. Y otra vez, Broward, Florida, literalmente. Las cosas dieron un giro inesperado. Una mujer se encontró en el lado equivocado de la ley por agredir a un hombre con una hamburguesa. ¿Cómo has oído bien? Una hamburguesa. La oficina del sheriff del condado de Broward recibió la llamada y acudió rápidamente al lugar de los hechos. Donde se encontró con un acalorado intercambio de palabras entre tres mujeres y un hombre. Lo que empezó como un intento de calmar los ánimos, acabó en una sorprendente detención. Parece que no era un típico día en el aeropuerto. El hombre junto con sus hijos explicó a la gente lo ocurrido. Dijo que esas tres señoras se colaron sin ningún tipo de modales. Incluso le tiraron una hamburguesa delante de sus hijos. La forma que viene desde lejos con el cuello mirado, ya sabes que tienes que huir. Me da vergüenza ajena esto. y el burger king además o sea cuán con vulgar es esto no en el bueno ahora es bastante evidente viendo a estas mujeres no se están conteniendo y se está haciendo difícil mantener las cosas bajo control veamos qué ocurre a continuación es que se les colaron el hombre estaba en la cola del burger king con la familia y la mujer se le escuela se le escuela en frente literal se le coló al tipo y el tipo está como te colaste y ya qué vas a hacer qué vas a hacer venga me so my two kids started walking away and she just kept it on right so you see how it's acting up now and it was only this one day her tall friend just showed up just now and now it's like a rival the citizens were here and all that they said it so i can't i left it alone and i came back over here you know my wife wanted to get up with my daughter to go there to get something to eat and then it started with her like what are you looking at you saw it and when i try to go there and ask what was going on i'll line ask the cashier she started saying oh oh and she got in our face i'm like hey that's what she did to us yes same thing same thing she did to us all right let me try to calm down just have a seat over here that's why what time does your flight leave about twenty minutes half hour and nine thirty okay all right stand over here and at this point that they go in the boat and pass on the la loka I'm going to move them away I'm going to move them away I'm going to move them I'm sorry the other guys are here I'm so sorry that's okay that's okay is that your bag? is that your bag? hey! stop talking so you're on this flight? yes this is our flight they're probably on a board we can use it to go in the air that they wanted to take a while you know you can take a while that's crazy that's crazy exactly exactly this is the guy's field yeah its kind of burger king yeah en un buque que un aeropuerto sacó abajo tienen que caer no puedo por cero motivos a por cero motivos porque quería colarse estas ni siquiera están formándolo tanto porque las arrestan porque debe estar acostumbrada ya seguro que sea la primera vez que que monten una de estas no y lo peor la tipa dice estamos en florida estamos sorprendidas o sea diciendo cómo nos van a arrestar si estamos en florida como si no hubieran hecho nada o sea se le coló a las mujeres les tiraron una hamburguesa arriba y están diciendo ay es culpa de la gente aquí que nos están arrestando ya empieza con el racismo te imaginas la gente que la estén esperando en el en el otro lado del vuelo y les tenga que llamar y decir no nos arrestaron el Burger King por el tirarle una hamburguesa a alguien en la cara te imaginas la vergüenza no tendrán la persona que la está esperando solamente digan ay hiciste bien porque está acostumbrado sí sí ya empezaron empezaron con el racismo en esa tecla nunca falla porque soy negra es porque soy negra y mujer bueno de la mujer que utilizó una hamburguesa como arma inusual acabó siendo detenida y la situación de un giro inesperado durante la detención la chica que estaba siendo llevada a la comisaría acompañada de otras dos empezó a acusar a la gente de racismo afirmando que su condición de mujeres negras era la razón principal de su detención nunca falla mujeres y negra imagínate no importa literal es que no puedo es que no puedo saltaron la cola agredieron a alguien sin razón alguna con una hamburguesa y son la gente la que es finalmente las tres fueron detenidas debido a su conducta desordenada en su defensa afirmaron ser las víctimas en todo el escenario argumentando que la gente no consiguió calmar la situación a ver qué nos ponen los comentarios esto esto siempre me pregunto qué es lo que pasará por sus mentes para actuar de manera tan errática y fuera de toda lógica yo creo que es que lo disfrutan o no conocen otra cosa como que disfrutan esa dopamina de fortes de liarla como la atención no sé hermano literal son los mpc del gta en las misiones secundarias de locos extraños madre mía la gente en eeuu está fatal mucha crisis nerviosa y también enfermedades mentales ni no tienes ni idea el problema no está en la mujer el problema está en su cabeza mi perro dejando de lado la gente rara me parece que las personas encargadas tampoco saben negociar ni están preparados para tratar a estas personas imagínate la gente tiene miedo lo que hacen es quedarse ahí aguantar lo que pueden y nada que van tienen miedo de decir algo y que los arresten a ellos también y más te sacan el numerito de que si eres racista o si eres sexista bueno es lo que pasa en florida los gringos le meten duro al alcohol y drogas en ese sitio es verdad que hay mucho problema de sustancia no no el momento que sacaron la ficha de los racismo y el patriarcado me mataron me mataron o sea con qué cara y lo peor es que él se les teme tanto por eso que les dicen sí sí tienes razón tienes razón y ya sólo hubiera faltado que hubiera sido trans si hubiera sido de color de color que ya me tampoco gusta decir eso de color mujer y trans o algo así ya perfecto es porque soy trans y mujer y de color y ahí lo tienes todo y luego dices gorda y también porque soy gorda todo te lo puedes lo puedes justificar en eso es que tiene que estar hasta bien en los mundos en los países donde nosotros vivimos tiene que estar hasta bien ser 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 trans o ser gorda o ser no sé negra o algo así porque o ser una mujer en mi caso pero tiene que estar hasta bien porque todo lo puedes justificar en eso absolutamente todo siempre eres la víctima de alguna forma siempre terminas de víctima siempre puedes usar a tu ventaja lo peor por supuesto será hombre hetero blanco no en forma eso es lo peor porque ahí no tienes no tienes excusa tienes que montártela mi tatarabuelo era indígena tienes que montarte las cosas bueno yo es que a veces soy gay cosas así soy no binario y de ahí te la sacas y todo por una hamburguesa que por una hamburguesa de burger king ni siquiera que ni siquiera pero una cosa que tú puedas decir bueno lo entiendo porque te pones en la cola están rifando un no sé un reloj rojo un rolex o algo así que sólo rifan en la vida y por eso te la agrego lo entendería un poco pero una hamburguesa de burger king pero las formas que la forma en la que se fueron cuando las arrestaron deja saber que esta mujer está muy acostumbrada acostumbrada a que las cojan presa probablemente